Hola, ¿qué tal? Soy Elsie Guadalupe Saleta Hernández y es un placer enorme saludarle y darle la más cordial bienvenida a este que es el primer programa de este año 2011 punto huasteco donde se escribe la historia ahora ocho municipios hermanados y juntos en un solo punto que es punto huasteco brindándole a usted la información acerca de las actividades que se realizan en cada uno de estos municipios en este programa les vamos a presentar la toma de protesta de cada uno de los nuevos alcaldes de este trienio 2011-2013 en Chinampa de Gorostiza, Baltasar Avendaño Delgado en Tamalín, la licenciada María del Carmen Antonio Nicanor en Tantima, Rosalía Muñoz Álvarez en Citlaltépetl, Rolando Félix Huerta en Chontla, Pedro Macario González Pérez en Tancoco, Francisco Flores Mezano en Osuluama, Azael Villegas Arevalo y en Aranjo Zamatlán, Julio César Gómez Obando estaremos brindándole la información de lo que sucedió en este evento en cada uno de estos eventos muy importantes así como también tenemos una interesante entrevista con el comité de la colonia Mariano Escobedo quienes han emprendido un bonito proyecto como es el barrido de calles y banquetas este proyecto que se inicia en esta colonia y bueno ellos nos explican en qué consiste y cómo es que lo van a llevar a cabo así como también la presidenta del sistema DIF de Tamalín Berta Antonio Nicanor nos platica acerca de este encomienda que tiene bueno de organizar este bonito festejo de Reyes para todos los niños de este municipio de Tamalín todo esto y más en este programa Punto Huasteco donde se escribe la historia lo invito a que me acompañe y bueno el 31 de diciembre se realizó el cambio de autoridades en el municipio de Chinampa de Gorostiza asumiendo el cargo por encomienda ciudadana como presidente municipal Baltasar Avendaño Delgado sucediendo en el cargo a la ciudadana Guadalupe Bautista Antonio la comuna entrante antes de tomar protesta participó en una misa de acción de gracias en la parroquia San Antonio de Padua donde lo acompañó su esposa Marta Sugey Parrilla de Avendaño luego en la esplanada municipal se efectuó la ceremonia oficial a la que acudió la ciudadanía chinampense y líderes políticos de los partidos que respaldaron a la hora alcalde Baltasar Avendaño Delgado protestó ante los asistentes como alcalde de la administración municipal 2011-2013 guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del Estado y las leyes que ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente los deberes del encargo del presidente municipal del Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza para el periodo constitucional del primero de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2013 que el pueblo le ha conferido mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del municipio de Chinampa de Gorostiza Veracruz sin protesto y si así no lo hiciera así el pueblo se lo demande a la vez tomó la protesta a la síndico único Eusebia Ramírez Feliciano y al regidor único Rodrigo Valdés Cuervo protestar la particular del Estado y las leyes que ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente los deberes del encargo del síndico único regidor único del Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza Veracruz para el periodo constitucional del primero de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2013 que el pueblo les ha conferido mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del municipio de Chinampa de Gorostiza Veracruz sin protesto si no lo hicieran así el pueblo se lo demande en emotivo mensaje el recién investido invitó a la población chinampense a mirar juntos hacia el mismo horizonte de progreso trabajando arduamente hasta hacer realidad el anhelado desarrollo de este municipio y invitar a todos y cada uno de los que van a colaborar en el próximo ayuntamiento que veamos para adelante que veamos lo mejor que puede existir en una administración servirle al pueblo señor Antonio Verdeca Rivas representante de nuestro gobernador Javier Duarte de Choa sea usted bienvenido y a nombre de este pueblo pueblo chico pero de corazón grande dígale a nuestro gobernador que vamos a gobernar sin distingos partidarios que vamos a gobernar para todo el pueblo de Chinampa porque así nos lo ha demostrado él en su administración lleven ese mensaje por el pueblo de Chinampa el próximo lunes estaremos por aquí al servicio de ustedes será un ayuntamiento de puertas abiertas darles las gracias a mi presidenta municipal por su apoyo fundamental en estos momentos tan especiales para el pueblo de Chinampa a la síndica de igual forma muchas gracias por su presencia a la regidora de igual forma y a todos ustedes que nos llevaron de una u otra manera nos ayudan a llegar aquí para servirles a ustedes para servirles para el bien del pueblo de Chinampa a mis amigos del nuevo centro de población integral de kilómetro 22 que estaremos ahí con ustedes apoyándolos fuertemente así como hoy ustedes están apoyando a nosotros me hizo este honor estoy en tierra de corazones y reciban el corazón de un servidor espero ser digno de representarte en el jefe aquí con ustedes una calurosa felicitación a todos hay mucho trabajo por delante y tenga la seguridad de ustedes y todo el pueblo que el gobierno del estado de Veracruz está para apoyar siempre que haya trabajo a la orden muchas gracias con calma con calma damos por clausurados el acto protocolario de toma de protesta del presidente municipal síndica y regidor elector al término del acto los integrantes del nuevo cabildo fueron felicitados por la ciudadanía augurándoles éxito en la nueva encomienda al servicio del pueblo de Chinampa de Gorostiza por unanimidad en la primera sesión de cabildo fueron propuestos y aprobados como tesorero el licenciado Tereso Cristóbal Marcelo y secretario ingeniero Juan Gabriel Vázquez Hernández tomándoles la protesta correspondiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video